Tanto que no entiendan Tendrás a tu hombre bien morena Desde ti en la flor, la luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero que le vendes a él Que aquí en su hijo mora Ahora no está sola, poco le iba a querer Y una quiere ser madre Y no encuentras creer que te haga mujer Dime luna de plata Que pretende ser como un niño de piel Ah, ah, ah Hijo de la luna Que padre canela nació un niño Llego como un ojo de un albino Con los ojos grises Y mediante tu luna Llega vino de luna Maldita sus campan El hijo su fallo Y yo no me lo callo 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 Gracias.